¡Qué disfrutes del libro! ¡Gracias, linda! ¡Hasta luego! Claro que me gustaría ir a visitarte, pero ¿quién cuidaría a Blue? Mamá, no puedo dejar un loro en una perrera. Tu chocolate calentito. Como a ti te gusta. Además, no quiero dejar a Blue con el primero que pase. Sí, mamá, ya lo sé. No es un pajarraco, mamá. ¡Ah, esto sé que es un vida! Por eso la librería se llama... Y la proporción perfecta de nubecitas y cacao. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Vaya, vaya! ¡Si es mi friki plumífero favorito! Muy, muy graciosas. ¡Qué madurez! ¡Mascotilla! ¿A dónde vas a emigrar este año, eh? ¿Al microondas? ¡Lanzad las bolas que queráis! Me protege un campo de fuerza mágica llamado cristal. Es lo que nos mantiene calentitos aquí dentro mientras vosotras os congeláis el... ¡Lalala, lalala! ¡Vulgares! ¡Arara! 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 ¿Se ha hecho daño? Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a este clima. Ah, ¿está buscando algún libro? ¿Libro? ¡No! ¡No! He recorrido diez mil kilómetros buscándole a él. ¿Doctor en ornitología? ¡Uh! ¡Es magnífico! ¡Uh! 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 ¡Linda! ¡Sálvame! ¡Linda! ¡Caramba! ¡Se está comunicando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me he presentado! Y a la gente...